Hablo en nombre de Venezuela y de todos los venezolanos, como depositario de sus votos mayoritarios. Hablo por los que viven en el país y por los que conforman la migración más grande de América Latina. Agradezco a los representantes del Parlamento Europeo por la discusión que han decidido dar en esta Cámara sobre la grave situación que atraviesa Venezuela. Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado alcanzar en nuestro tiempo, vivir en libertad y democracia bajo un Estado de derecho. Al agradecer esta invitación del Parlamento Europeo y haciendo particularmente extensivo este agradecimiento a su presidenta, la eurodiputada Roberta Metzola, quisiera comenzar justamente por poner de relieve lo que ha sido uno de los principales méritos que ha caracterizado la actuación de la diputada Metzola al frente de esta Cámara Común. La búsqueda de difíciles consensos en un momento en el cual priva a nivel mundial un empobrecimiento y reducción de la libertad. Hablo en nombre de Venezuela y de todos los venezolanos, como depositario de sus votos mayoritarios. Hablo por los que viven en el país y por los que conforman la migración más grande de América Latina. Como venezolano, no me hallo solo. Muy por el contrario, me acompaña esa voz estruendosa de todo un pueblo que, esté donde esté, anhela reencontrarse con un futuro de libertad y bienestar. Obligado a salir de mi país a causa de presiones inenarrables y de amenazas extremas como millones de venezolanos, estoy aquí, ante todos ustedes, honradamente convertido en gestor en cuantas acciones y diligencias diplomáticas puedan verse a nuestro alcance, al más alto nivel, para motorizar la solidaridad con la causa democrática venezolana. Lo que María Corina ha hecho y sigue haciendo desde Venezuela en su condición de lideresa, es garantía de que, junto al compromiso de quien desde aquí les habla, es que nuestro país no sufra ningún quebranto, ni duda, ni desaliento, pese a todos los obstáculos, pese a todos los terrores y pese a todos los riesgos, de buscarle hasta el mismísimo final una solución pacífica a la crisis venezolana con garantías políticas para todos y todas. El pasado 28 de julio, el pueblo venezolano se expresó de forma contundente para emitir un mandato claro a favor de un cambio democratizador. Las actas oficiales que demuestran nuestro triunfo están a disposición del mundo entero. Hoy, a mes y medio de tales elecciones, el régimen, en lugar de reconocer el deseo de cambio de los venezolanos, han desatado una terrible oleada represiva. 25 asesinatos, decenas de exiliados y más de 2.000 detenidos, incluyendo niños y adolescentes, son el saldo de estas últimas semanas. Por eso, ante la claridad de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones en Venezuela, las democracias del mundo deben pronunciarse y deben hacerlo conforme a su principio inherente de apego a la verdad y a la voluntad soberana de los pueblos. En los alcances que aquí mismo y donde yo esté pueda tener mi propia voz, considero llegada la hora de solicitarle a Europa una vez más y más genéticamente que nunca lo tanto que ésta pudiera hacer desde su actuación colegiada a nivel internacional para contribuir al propósito de que en Venezuela se haga valer la soberanía popular expresada en las urnas el pasado 28 de julio. Desde aquí, desde este continente que supo recobrar a tiempo su buena marcha económica y democrática y que continúa comprometido con esa prédica, me declaro dispuesto a no dejar impunes los crímenes y violencia que se nos ha impuesto a los venezolanos. También quiero reconocer y agradecer a las representaciones diplomáticas europeas por su firme respuesta a persecuciones, a arbitrariedades y a la violación de los derechos políticos más elementales, así como agradecer la acogida a mi temporaria salida del país. Y quisiera subrayarlo con toda fuerza, con que me sienta capaz de decir mi temporaria salida. Europa es hija de la razón que obra siempre conforme a la verdad. De ahí la importancia de quienes tengan integran este Europarlamento y que por ende encarnan y custodian ese gran legado europeo y universal. Actúen conforme a la verdad y en pro de la justicia, en pleno reconocimiento de la voluntad soberana del pueblo venezolano. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.